Bueno amigos, antes de empezar a este video te creo que recomienda que te suscribas al canal y piques la campanita para que seas uno de los primeros que te entere cada vez que suba un nuevo video aquí en el canal ¿Cómo están amigos de YouTube? y bienvenidos a este nuevo video y hoy les voy a enseñar a cómo comprar el mercado libre desde Android y pagando por OXXO así que vamos a empezar, así que vamos a empezar buscando nuestro, pues nuestro objetivo nuestro producto, hay infinidades de productos amigos, infinidades en mi caso aquí tengo uno que es micrófono para celular y este es el que voy a pedir porque pues ocupo uno para mis tutoriales amigos de Android entonces pues ocuparé uno, ya encontré uno por aquí definitivamente, bueno pues vamos a entrar a lo que vendría siendo la venta aquí me están vendiendo un micrófono de Lavalier Network para Android y como pueden ver ahí tiene los 1, 2, 3 de 4 pines entonces pues como pueden ver son 300 pesos lo que vamos a pagar y como pueden ver aquí nos dice envío gratis ahí como pueden ver dice llega del 1 y el 3 de noviembre pues está bien amigos vamos a hacerlo, vamos a hacer la compra y dice devolución gratis por 10 días y aquí pues algo de una tarjeta, pero pues como vamos a pagar por OXXO no ocuparemos eso entonces pues lo primero que tendríamos que hacer amigos pues es rápidamente crear nuestra cuenta en mi caso ya la tengo yo, ya, ya, ya la tengo y aquí pues ustedes van a darle en crear una y una vez que creen van a venir a domicilio y yo estoy aquí censurando aquí porque pasa que tengo mi dirección entonces pues aquí donde dice domicilio van a entrar y van a agregar uno van a poner, por ejemplo aquí voy a agregar uno y van a poner código postal pues que es el de su ciudad o país no me acuerdo como sería el código postal pero en caso el mío es 83290 y ahí automáticamente va a aparecer que pues es Hermosillo Sonora pero pues ustedes van a poner el código postal de donde ustedes vivan entonces pues aquí ya pues ya tenemos Hermosillo Sonora y aquí vamos a buscar la colonia van a ver que colonia es donde viven y van a ponerla, pues ahí van a empezar van a poner su colonia y van a poner referencias entre calles entre que calles tienen su casa referencia opcional pueden poner la referencia por ejemplo pueden poner que su porte es negra que su casa es de este color así número interior van a poner el número de colonia en mi caso pues es número 42 y número exterior también el número exterior es el número de su casa y la calle pues aquí otra vez la calle que es que es pues donde ustedes viven también y pues ya van a ser hecho eso amigos vamos a darle en continuar y todo eso pero en mi caso yo no lo voy a hacer porque ya tengo mi mi dirección, mi domicilio y pues ya simplemente con todo eso amigos ya podrían comprar por mercado libre entonces pues vamos a buscar otra vez la la publicación donde yo quería comprar como pueden ver amigos hay miles y miles de productos también yo busco micrófonos para celular y hay infinidades de precios y de micrófono envío gratis y todo eso pues ya lo vimos todo esto una vez hecho vamos a ver la información del vendedor es muy importante revisar la información del vendedor entonces aquí vamos a entrar a la información del vendedor y aquí aparece porque como pueden ver es RD Shop o sea que es una tienda eso está perfecto dos mil doscientos veintidós ventas en los últimos cuatro meses es mercadolíder Platinum uno de los mejores como pueden ver aquí tiene su plaquita verde brinda buena atención entrega sus productos a tiempo seiscientos cincuenta y seis y todo eso eh buena le voy a dar que buena es también listo seiscientos veintiocho buenos y todo lo demás son regular mala pues como pueden ver tiene muchas buenas entonces pues vale la pena comprarlo porque pues eh es un vendedor con film entonces pues vamos para atrás como pueden ver ya vimos ya nos ya me siento un poco más seguro entonces pues podemos seguir viendo las características que estarían que sería modelo Lavalier y marca Neewer y aquí podemos poner una pregunta aquí como pueden ver hice una pregunta podemos preguntarle que oye pues eh sirve para mi celular y todo eso pero ponen su modelo y todo eso y les va a contestar eh como unos cinco minutos después algo así y pues yo ya le pregunte y todo eso entonces aquí sí que vamos a darle en comprar preparando todo para tu compra y aquí como pueden ver ya me aparece mi dirección aquí la voy a tapar amigos ahí aparece la dirección y dice expresa domicilio aquí vamos a ponerle como queremos como que envío prefieres pues yo prefiero expresa domicilio porque es gratis me la van a traer hasta mi casa y aquí como noto vamos a pagar por OXXO le damos vamos a ver que es la tarjeta crédito efectivo y vamos a darle en OXXO puedes pagarlo en 7-Eleven o OXXO en efectivo así que pues vamos a hacerlo amigos y dice producto envío gratis así que es 0 pesos paga 299.99 centavos en OXXO ahí como pueden ver ya nos dice lo que estamos comprando y todo eso y vamos a darle en confirmar ya casi estudia entonces tenemos que esperar a que cargue entonces si ven que está lleno amigos y se fijan muy bien que su información su dirección esté muy bien hecha y yo tengo 14 años así que yo puedo recibir paquete ya entonces pues paga 299 en OXXO para reservar tu compra y amigos siempre que van a un OXXO a depositar llévense 10 pesos o 20 o 15 pesos más ya que te pide como un colectivo o algo así te pide para que puedas pagar en OXXO y pues ahí está apareciendo 1299.99 pero tú llévate 10 o 15 pesos más ya que pues obviamente vas a vas a pagar el dinero que debes depositar y los como los 9 pesos van a ser como de colectivo o algo así será entonces pues te pedirán estos datos menciona al empleado pago de servicio de mercado libre tú le vas a decir que vas a depositar en mercado libre porque si le dices que vas a depositar o algo así te va a depositar en una tarjeta entonces hace un nuevo valet entonces tienes que que vienes a hacer un depósito de mercado libre y aquí me están poniendo el código como pueden ver entonces simplemente tengo que guardar los datos o tomarle una foto con el celular a la tablet y nomás tienes que dictarle estos números al cajero y así le vas a pagar por mercado libre y una vez hecho amigos ya simplemente queda esperar y obviamente tienes que quedarte con el comprobante o sea el ticket y pues ya una vez hecho ya puedes recibir tu paquete y todo bien y ya en algunos días más te tienes que esperar pero a los tres o cuatro días me llegó la notificación de que mi compra sea realizado y pues ya simplemente queda esperar a que llegue el paquete y te puedes comunicar con el vendedor ya una vez que se haya completado el depósito el acreditado esa cosa y pues ya una vez que se acredite ya puedes contactarte con él y te decir oye cuando me lo vas a mandar y todo eso y así será de fácil y sencillo y llegará el día que te apareció lo primero así que amigos pues ya saben pues ya está haciendo la compra nos vemos en la otra mitad del video que sería cuando recogiera mi paquete bueno amigos como pueden ver ya tengo aquí el paquete ya me ha llegado amigos y pues hoy amigos pues vamos a no nos voy a enseñar no nos voy a enseñar a que ya llegó y que lo voy a abrir para que lo vean simplemente viene siendo el necropo bueno ahí está voy a sacarlo voy a sacarlo aquí de una vez ahí está como son tres rayitas bueno amigos esto ha sido esto por hoy espero que les haya gustado este video que fue de como comprar por mercado libre pagando en OXXO y pues como pueden ver recibe los paquetes muy muy perfectos amigos aquí muy perfectos y pues la verdad que no que si confío mucho en esta en esta página ya que pues es mi primera compra y la verdad que me fue muy pero que muy bien y pues en fin amigos eso ha sido esto por hoy espero que les haya gustado este video y que lo hayan disfrutado y como saben yo siempre que yo soy Saturni TV y yo los miro para la próxima no sé cómo no sé cuándo adiós amigos Saturni TV que está ansioso ya por comprar por mercado libre jajaja no sé jajaja